La suerte le llegó a cinco jóvenes estudiantes de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, que fueron seleccionados para que durante una semana participen de un campamento en una universidad en Indiana, Estados Unidos. Gracias a un patrocinio que tuvimos de la Universidad Ball State en Indiana, Estados Unidos, cinco de nuestros estudiantes van a tener la oportunidad de vivir una semana en el campus universitario. Un profesor estadounidense, Nathan Bogart de Saxophone, nos acompañó el año pasado y este año a inicios en los campamentos de verano aquí en la escuela. Se interesó mucho en la escuela, fue y habló con su jefe en Estados Unidos y decidieron otorgar cinco becas para que nuestros alumnos tuvieran la oportunidad de ir y experimentar una semana en Estados Unidos, recibir clases con los profesores, tener de compañeros estudiantes universitarios, para que ellos vean qué es estudiar en el extranjero y tener esa gran oportunidad. 23 alumnos fueron preseleccionados y luego cinco fueron elegidos. ¿Quiénes son los afortunados? Ellos mismos se presentan. Yo soy José Vargas, estudio en el Liceo Unesco, tengo cuatro años de estar en la Sinfónica y tres de tocar saxofón, estar estudiando con el profesor Oscar Valverde. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Cómo ve esta experiencia? Claro, es una súper oportunidad por todos los roces que esto conlleva, es estar con gente doctorada en los instrumentos que nosotros estamos estudiando, entonces es una experiencia única y de verdad muy agradecidos con todas las personas que tuvieron que ver con que podamos tener esta oportunidad, tanto con la Sinfónica, nuestros padres, incluso la Universidad Nacional. Mi nombre es Sofía Quesada, tengo 15 años, estudio en el Colegio de la Asunción y también estudio música con Clernete en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León. ¿Cómo ve esta experiencia? Es una gran oportunidad realmente para poder intercambiar tanto culturalmente como el aprendizaje de la música, es una gran oportunidad que nuestra institución nos brinda. Yo soy Lexi Quesada Varela y en esta escuela yo estudio con trabajo y bajo eléctrico y también estoy estudiando inglés en el INAH, yo vivo en Pinal del Río, Palmares y no sé. ¿Cómo se siente con esta experiencia? Bueno, en realidad súper ansiosa, toda esta experiencia desde la audición, desde la selección de quienes íbamos y todo ha sido única, única. Soy Valeria Granados, soy estudiante del Liceo Sinaí, tengo 16 años y actualmente estudio en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León, piano. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la experiencia? En realidad es una experiencia nueva para mí, porque es la primera vez que me ha correspondido tener esta oportunidad. Mi nombre es María José Vargas Araya, estoy en la UNED, estoy estudiando ahí y toco violín aquí, tengo unos 10 años tocando aquí. Cuénteme un poco cómo se siente con esta experiencia. De ahí súper feliz, es una experiencia única y bueno, esto solamente con ayuda de Dios. Durante la semana recibirán diversas clases. Ellos van a recibir clases, cada uno de su instrumento particular, va una bajista, violinista, clarinetista, saxofonista y pianista. Entonces ellos van a recibir clases con el profesor específico, van a recibir clases generales de lectura, clases generales de teoría, de la música, ensayos, clases de ensamble, de conjunto, van a ir a ver conciertos de otros estudiantes, conciertos de profesores, conocer lo que es el ambiente universitario, van a estar hospedados en las presidencias estudiantiles y van a comer dentro del comedor estudiantil. Entonces va a ser como tener la experiencia de una semana en el campus universitario. Lexi, Sofía, María José, Valeria y Josué tendrán una gran experiencia en su crecimiento musical.